Mi padre tenía un sueño. Vamos a enganchar a todas las ciudades. Según espera la historia. Realmente todo empezó en el Instituto Miguel Hernández. Ahí había un grupo de chavales, de chicos, que jugaban a baloncesto. Y este grupo de chavales, como siempre, necesitaba de algún tipo de apoyo por parte de los padres para ir a los partidos y todo esto. Y mi padre se implicó. El Cluseb fundó en 1980. En un principio había únicamente dos equipos y el equipo de categoría senior. Y en categoría femenina exactamente igual. En el año 86, entré yo al Lucendo. Mi amigo este mayor al día me dice, vente a ver un partido de baloncesto, no me saca el título de entrenador. Pero bueno, yo en vez de delegado era un forofo. Porque allí desde el banquillo sentado chillándole al árbitro y tal. Y me decía, jay, fuerte, que nos pinta una técnica. Y ya poco a poco me fui calmando. Yo jugaba al baloncesto, jugaba en la cancha del Miguel Hernández, en el instituto. Y me fichó el Lucentum, ¿no? Desde el Montemar. Entonces una persona bajita, que era el presidente del club, temperamental, que luego supe que se llamaba Paco Pastor, pues me pegó un grito la primera vez que estaba entrenando. Me dijo, tú, ven para acá. Es el escolta que hemos fichado. Y me dijo, eres bajito, pero bueno, parece que estás fuerte. Me pegó dos palmotadas en la espalda. Y en ese momento yo nunca podía imaginar que el Lucentum iba a ser tan importante en mi vida, ¿no? Y que Paco Pastor iba a ser también tan importante para el deporte alicantino, para el baloncesto alicantino, para el deporte en general. Sí, él empezó, ya te digo, en Laneja, ahí en el Miguel Hernández, con cuatro críos y tal, juveniles, que a veces, creo que ellos empezaron en el año 80. Los primeros pasos fueron esos años, ¿no? El club empezó a crecer desde la emoción, desde el desconocimiento, desde el ímpetu que Paco Pastor tenía, arrastrando a todos los directivos, ¿no? Que había detrás de ellos, personas con muchísima buena voluntad, con ganas de hacer algo grande e importante por el deporte alicantino, y en especial por el baloncesto, todos grandes amantes del baloncesto. Hasta el último momento, el club no consigue dar el paso, tener los apoyos necesarios y conseguir los avales necesarios para poder entrar en la liga. Para eso, se tiene que, por así decir, refundar el club. Y funda lo que es el club baloncesto Lucentum. Y ya, lógicamente, en el pabellón Pitiu Rochelle, se empieza una andadura que poco tiene que ver con la andadura anterior. Recuerdo que lo pidió con mucho... pidió muchísima ayuda a los medios para concienciar a la sociedad de que era una oportunidad muy buena de engancharse al baloncesto profesional, al semiprofesional. La verdad es que casi nos costaba creerlo, porque Alicante no era una ciudad con tradición de baloncesto, pero yo recuerdo un titular que le sacamos, que dice que Alicante tendrá ACB. La directiva, en ese momento, avaló con su patrimonio personal, con sus recursos. Avaló para conseguir un dinero y estar en esa categoría. Firmábamos créditos avalando con nuestras propiedades. Que yo en mi casa tenía peleas con mi mujer y con mis hijas, porque nos podíamos haber quedado sin el poco patrimonio que teníamos. Fue una locura de un grupo de personajes, yo siempre lo diré, de unos directivos que apostaron su patrimonio personal, algo que ahora sería imposible, porque eran meros trabajadores. Eran trabajadores como tú, como yo, como cualquiera de los que estamos, o que estáis viendo, meros trabajadores que apostaron sus casas. Pues salía corriendo para los buzones para que no vinieran las cartas de Lacan con que había que devolver el crédito. Era una familia. Paco avaló con su patrimonio. Gente que estaba alrededor de Paco también pusieron su patrimonio, es decir, parte de su patrimonio en juego para llegar a donde se llegó. Paco Pastor era el mecenas, que cuando teníamos reuniones y había que se debía dinero o había que pagar o no sé qué, uno miraba para la izquierda, otros miraban para el techo, otros para la derecha y al final el que metía la mano en el bolsillo era Paco Pastor. Yo lo viví mucho en primera persona, sobre todo porque como la idea no había mucho dinero tampoco y la idea era traer cuatro o cinco personas de fuera, pero luego intentar coger a los mejores de la provincia. Además, si ves la foto de la plantilla de ese año, no es normal ver así jugadores de la cantera habiendo pasado por todas las bases del club. Eso era algo muy bonito, muy bonito. No había una gran estrella excepto en este caso canadiense, Martin, que nos daba un plus, nos daba el nivel este de poder competir con gente grande y con gente muy fuerte. El perfil de directivos que teníamos ese año con Paco, con los dos Tomases, los dos Tomases todos, era, vamos, serviciales ya, era Miguel Cano, o sea, era algo, estaban en todo y no era un grupo profesional tampoco, para ellos era todo novedoso, pero estaban en todo lo que quisiéramos, bocadillos, las comidas, comíamos, dejábamos en autobús donde quisiera, era otra cosa, otro nivel. Era algo muy novedoso y que te hacía estar constantemente pendiente. La presión era más, era más la que te ponías tú. Entonces yo recuerdo que siempre, no hacer faltas tontas, pero la intensidad no se ha negociado. Nosotros siempre jugábamos, además, yo creo que de lo mejor que teníamos, anticipar un poquito, sobre todo los pibos, anticipar a jugar por delante. Empieza la liga y se empieza a ganar, se empieza a ganar, se empieza a ganar. Oye, que estamos ahí, el equipo jugaba muy fácil, el juego de los Casimiro era muy fácil, pero era muy vistoso. Como suele pasar en Alicante, cuando los resultados se van dando y vamos llegando a la parte final y estás en la parte de arriba, pues la gente se ilusiona mucho y todo el mundo quiere estar en esa fiesta. Porque había mucha gente, entre yo y yo, que no estábamos acostumbrados, o sea, que viniera tanta gente y el ambiente. Y eso, bueno, yo creo que se notaba, te daba un plus, sobre todo en ataque éramos lo que éramos, pero en la defensa y en la intensidad, cuando había gente, pues se notaba mucho. Yo me acordaré, pues siempre, como el pabellón, el Pitú Rochelle, se llegaron a meter 3.000, 3.500 personas, cuando la capacidad de 2.500 no llega a 3.000. El club básquet de Ernesto Lacan ha entrat per la porta gran en la fase final d'ascens a la Lliga SB, es va a controlar los hitos y ofens obtiene la victoria. Y se metieron toda la gente, el pastor, el Casimiro, todos allí celebrándolo. Fue muy emotivo, la verdad que estuvo muy bien. Fue muy emotivo. Fue muy emotivo. Que el domingo a las 2 de la tarde hubieran que meter otra vez en la ducha. Yo creo que la que va, que la que va, encara no está muy consciencia ni de la campaña que hacemos nosotros. Pero yo creo que después del dissabte, en un pabellón de casi 4.000 personas vivantes en el equipo, pues yo creo que a lo mejor se desperta el dilluns en la gran alegría de que el equipo está en la saber. Es muy difícil, pero anemos con mucha ilusión. Ahí sí que dio vértigo. Yo me acuerdo perfectamente de mi padre porque ya no era un equipo de instituto, no era un club, por así decir, únicamente a nivel provincial o autonómico. Ya teníamos miras a nivel nacional. Ya llegamos a Gijón sin esperarlo. Pues imagínate, gente que estábamos acostumbrada aquí a jugar en tercera, en segunda división. De momento verte en una final form para ascender a la Liga CD. Pues imagínate, como niños con un juguete nuevo. Le ha tocado creo que un equipo de la Coruña en el primer cruce, Leima me parece que se llamaba. Y bueno, pues hasta aquí habrán llegado, ya está bien, está bien para ser la primera aventura. Y cuando pasan ese partido, pues va en serio. Y cuando llegas a la final contra el anfitrón y ves que el partido está igualado, porque no había como hay ahora F5 online o los medios. No, no, era llamada por teléfono a ver cómo vais. Y bueno, vamos ganando de uno o de dos, perdemos de dos. Y cuando llegas a la final apretada, dices, joder, pues que se meten en la CD estos tíos. Una vez que estás allí, sí que piensas que puedes hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Alicante no estaba preparado para la CD. Todo el mundo pensaba, bueno, y si sube, ¿qué van a subir? Al final no subirán, algo pasará. Claro, el canon, el pabellón, una serie de exigencias que tú veías por la tele a los jugadores de la CD. Y luego veías lo que tú venías aquí y decías, estamos a un paso, pero parece que es mal de un paso. Pero yo creo que ese día la gente se dio cuenta de que es verdad que podía pasar. Recuerdo el ambientazo era brutal. Pero claro, es que jugarte un ascenso así, en casa, encima, cuando era la primera vez que también Gijón podía estar ahí, pues bueno, la verdad es que apretaron muchísimo a todo el mundo. Y de hecho, bueno, el final del partido fue tan igualado que creo que eso también condicionó incluso las decisiones arbitrales. Del partido contra Gijón lo que recuerdo es que íbamos por detrás, si no recuerdo mal, casi todo el partido. Y estábamos ahí, haciendo la goma, peleando, peleando. Y en los últimos minutos recuperamos un par de balones y recuerdo que empezamos a remontar y nos lo creímos. La última jugada la tengo, vamos, yo creo que no se me olvidará en mi vida. Es un balón que robamos. Y sí, lancé, un poco forzado, pero sí entró a canasta y yo, vamos, siempre he pensado y con gente que he hablado, vamos, estamos bastante de acuerdo que eso, pitarlo falta de ataque, podíamos decir que era un hilar muy fino. Pero vamos, yo nunca he pensado que hiciera falta. Nos tuvieron que robar el partido en la fase de ascenso en Gijón, porque tenía que ganar Gijón, lo hacían ellos. Te puedo decir que es la primera y la única vez que yo estoy en un vestuario donde más de 20 tíos estábamos llorando todos y porque lo habíamos tenido tan cerca. Y Paco recuerdo que nos dijo, no sé por qué lloráis, porque si hubiéramos subido hubiera tenido que tirar a todos a la calle, con lo cual estaros contentos que el año que viene vayas a seguir jugando. Fue un palo porque había muchas esperanzas, porque se podía haber subido. No sé si el club estaba preparado, incluso si la directiva estaba preparada para lo que venía, pero sí que fue un palo, pero que sirvió para renacer. Yo creo que a partir de ahí se empezó, o se intentaron hacer las cosas muy bien y hubo una conciencia de que, ¿por qué no? O sea, que casi prácticamente, si no nos llegan a robar el partido aquel, estábamos en la ACB en el 94-95. Y eso fue lo que nos retroalimentó, digamos, para decir, hay que ir para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. El Lucentum fue creciendo, se quedó a las puertas de un ascenso a la ACB, y ahí ya fue cuando dijimos, bueno, ¿qué tenemos en Alicante? Pues parece que esto no es una broma, porque Paco, que se lo tomó muy en serio, pues parecía empecinado, además, en llevar a la élite del baloncesto a Alicante y a su Lucentum. Yo creo que poco a poco empezó a germinar algo en la ciudad, a nacer algo en la ciudad que sabíamos que iba a acabar en grande, ¿no? A pesar de la pena que nos dio, eso nos sirvió a todos, a nosotros también, a los medios, para darnos cuenta de que esto iba muy en serio, de que esto era verdad, que el titular de Paco Pastor iba en serio. Vivir experiencias de rozar la gloria, rozar la tragedia, tener un año malo, crecer y cambiarte de casa, como si fueras una persona que tienes que irte de casa porque la has hecho mayor, ¿no? Yo creo que el club se hizo mayor y necesitaba otro escenario donde competir, donde acoger más gente y donde demostrarse a sí mismo y a la ciudad que esto le quedaba pequeño. Pues Calinor va a arribar al año 98, eran unos años de transición, sin hospedación reial de Puigal-ASB, pero a la arribada de Andréu Casadeval, todo va a cambiar. Yo creo que es que vamos a entender enseguida. Además, Paco era una persona directa y muy franca en el tema de decir, mira, voy a hacer esto y te voy a dar esto. Y tenemos que traer el equipo en adelante que no estamos bien. Vaig a agafar el reto y yo creo que vamos a tener muy buena sintonía siempre con Paco. Muy buena. Andréu había construido un equipo para, bueno, para crecer a lo largo de una temporada. Era gente muy joven, con muchísimo hambre, muchos jugadores cedidos de equipos de ACB. Pues era un equipo joven, bastante joven y con calidad porque conocía jugadores que habían estado brevemente en las selecciones inferiores de la selección española y dices, hostia, es un equipo que puede tirar para adelante, que puede hacer muchas cosas. Luego, Navalón, que era de aquí, José María Moreno, que también daba tiempo aquí. La veteranía luego de Rafa Martínez, dirigiendo dentro y fuera de la pista. Y bueno, yo creo que pusieron la guinda con dos americanos muy buenos. Uno de trabajo sucio muy bueno, como Steve Horton, y otro con mucha clase, como era Reggie Fox. Esa juventud también y esa locura de juventud también es buena si la lleva y la controla como lo hizo Andreu. Teníamos un jugador que era Francis Sánchez, que venía de una lesión de esquena muy importante y de estar un año parado. Y a poco a poco le damos minutos porque apregará a final de temporada B. Entonces, la verdad que Andreu siempre hablaba claro a la cara y transmitía confianza, serenidad, y él sabía mi situación y daba un poco de margen. La verdad es que gestionó la plantilla de maravilla. Por lo tanto, había que entrenar muy duro, se entrenaba muy duro, pero no recuerdo momentos de decir estoy cansado, estoy agotado, necesito parar. No, era casi como un deseo de entrenar siempre y eso tenía mucho que ver precisamente con él. Yo creo que Andreu es un entrenador que ha demostrado muchas cosas, pero entre ellas que ha sabido manejar los grupos muy bien, ha sabido hacer crecer a los jugadores y nos enseñó en ese momento algo que era a saber ganar. Mira, yo cuento muchas veces, incluso dentro del equipo había muchas rivalidades, pero era súper sana, éramos todos amigos y siempre estábamos compitiendo, siempre. Francis Sánchez tenía mucho humor y le daba por llamar por las noches a cualquier hora de la mañana, o sea, a las 3 de la mañana te llamaba, todo preocupado y te decía, ¿estás bien? Sí, sí, no, es que me iba a acostar y quería saber que estabas bien. Buenas noches, un beso. Y gastábamos bromas con los juniors, pero igual que te llevar a la bolsa, de hacerlo bajar, por ejemplo, darle un euro y hacerlo montar un caballito en Burgos, cuando a las 4 de la mañana, que con una nieve de un metro y medio, y ver a Calderón ahí encima de un poni de esos, pues como esa te podría contar mil. Éramos un grupo que estábamos todo el día de cachondeo, cuando estábamos cachondeo, pero cuando teníamos que entrenar y eso, entrenábamos, los entrenamientos eran más fuertes que los partidos. No habíamos trabajado con scouting, por ejemplo, y ellos, el cuerpo técnico de Andreu y Andreu, nos enseñaron mucho sobre eso. En aquella época había, se hacía todo con cintas de vídeo, no había nada digitalizado. En el scouting veíamos los partidos e íbamos apuntando en una hoja, en el minuto tal, con el segundo tal, hay un corte de un jugador haciendo esto tal, o hay un sistema, y luego el montaje era todo completamente manual y analógico, y bueno, se perdía muchísimo, muchísimo tiempo. Bueno, yo al final me aprendí a los partidos de memoria, porque tanto hacia atrás, hacia delante, hacia delante, hacia atrás, cuando pasaba cualquier cosa, ya tenemos que decir, oye, ¿has visto esto tal? Le podía decir que es el minuto y el segundo en el que empezaba la jugada. Ya en Liga Lep empezó a haber un seguimiento importante, porque empezó a haber una cultura de baloncesto a nivel de medios. Cuando la Lep ya era profesional, ya fue el propio Andreu Casadeval el que habló con los medios para decir, oye, ¿por qué no ponemos un día de rueda de prensa a la semana? Ahora que ya es muy habitual, en aquel entonces era impensable. Las propuestas que yo anaba a hacer han de decir, bueno, pues aquí cada partid tenemos que hacer una rueda de prensa para que la gente estiga asabentada de lo que ha pasado durante la semana, como es el rival, y que no hubiera un poco de cultura de básquet, porque la prensa venía todo de cultura de fútbol. Iba a la Copa con la idea de narrar cosas bonitas del Hércules y lo primero que me encuentro es narrar el Lucentum y disfrutarlo muchísimo. O sea, para mí también fue una sorpresa, no me esperaba que el baloncesto me pudiera enganchar hasta ese nivel. Cuando ya pasa la Copa Príncipe, que bueno, tampoco fue de lo que mejor hicimos, sí que te empiezas a centrar más en decir, oye, vamos a intentarlo. No era como ahora, que se podía subir directamente, pero sí que nos daba la posibilidad de tener factor cancha a favor y con pequeños objetivos y sobre todo viendo que los jóvenes madurábamos a un ritmo increíble. Empezar a creer que podíamos hacer algo realmente importante yo creo que fue algo que fue creciendo durante la temporada. Yo creo que al principio intentábamos ser, bueno, éramos un equipo joven, que bueno, que podíamos hacer cosas, play-offs, pero yo creo que con los meses fueron pasando nos fuimos dando cuenta de que podíamos competir contra los mejores, los que eran supuestamente favoritos. En cuanto a esa gente competidora olió el premio, olió a partir de marzo, abril, que aquí había ya que jugarse algo, ya fue imparable, ¿no? Ya fue imparable. Fue muy importante que todos los jugadores, absolutamente todos, incluso hasta los más veteranos, aceptaron su rol y fueron mucho mejores jugadores cuando acabó el año que cuando empezaron. Miguel Cano, que abans de comenzar el play-off, como ya se podían fijar jugadores, Miguel Cano decía, hòstia, ¿anemos a fijar un anotador? Y entonces Miguel estaba obsesionado en portar un anotador. Y le dije, mira Miguel, el equipo es un equipo, ahora, y si a lo mejor portamos a alguien para que nos ayuden a ganar y que nos pongan más puntos, lo único que podemos hacer es trencar la dinámica de la equipo. Y en eso Paco Pastor me apoya mucho. El Lucentum va a acabar la Llega regular primera, 22 victorias y 20 derrotas, pero vamos, lo que hemos de tener, lo que hemos de tener claro es que no hay capa equis fácil. Yo recuerdo conversaciones del director de COPE en esa época, COPE-Alicante, José Manuel Cuenca, conversaciones con Paco Pastor, con la directiva del Lucentum y enseguida, en una conversación, acordar, oye, los partidos del play-off hay que darlos. Lo recuerdo, el equipo muy, muy, muy metido. Yo creo que en el play-off llegamos en el mejor momento de forma de la temporada. Hombre, contento por jugar contra un equipo de mi ciudad, natal, y haber jugado allí también. Entonces, fue especial para mí porque, hombre, quería, quería, yo quería que Córdoba llegara hasta el final, hasta donde pudiera, pero claro, se chocó con nosotros. Bueno, va a ser un partit que li tenia molta por porque durante la Lliga yo creo que habíamos perdut en ellos los dos partits, si no recordo mal, y tocant-nos de Córdoba para los otros sigue como decir, ostras, el peor equipo que se podía tocar en estos momentos. Pues con esa incertidumbre un poco, de que nos habían ganado, pero también con la confianza de que ya éramos mejor equipo, ¿no?, que cuando habíamos jugado contra ellos, que éramos primeros, que, bueno, que teníamos buena, mucha confianza en nosotros mismos, que sabíamos lo que teníamos que hacer y, bueno, y lo demostramos. Recuerdo que en el otro equipo estaba Javi Mesa, estaba Oscar González, jugadores que luego han sido buenos amigos míos, y lo recuerdo como un buen playoff en el que tuvimos que emplearnos a fondo. No tenemos duda, pero sí ese gusanillo de decir, ostras, que esto empieza y cuando empiece tenemos que ir a muerte. Recuerdo que montamos el primer viaje a Córdoba y salió de una forma natural, que decir, oye, ¿y si montamos un autobús? ¿y si nos vamos? y cuando nos dimos cuenta estábamos aquí. Que fuera el primer viaje, que fueran, que fueran, bueno, pues muchas personas que aún hoy en día siguen haciendo viajes con todo lo que les ha tocado sufrir, ¿no? Y en aquel momento nosotros nos sentíamos muy, muy arropados y cada día merecía la pena muchas cosas y también era parte de nuestro aprendizaje, ¿no? El ver que gente nos sigue y tenemos la responsabilidad de hacerlo bien también por ellos. Un viaje de Molpesat, Huitodes, anada, veu del partido y tornada y nos va sorprendre una miqueta hostil l'ambient d'allí, que sería el apetitivo del que el trobarían después a Lleida. Calderón, asistint a Horton, Vázquez. Esclat al centre de tecnificació, este es el joc del Luzentún, el joc que a él le agrava en breu que se le va. Tres segons guindesimes, en un triple guanya el Cajasur, Alonso, ha recuperat el balo de Horton, ha recuperat el balo de Horton, Pablo Guayat en los centros, Santasar en los centros, sí, Santasín, Cajasur, excepcional, reballadísima, la victoria del Salacantín. Las claves de esa temporada yo creo que fue la tormenta perfecta. Nos juntamos un grupo de jugadores donde había una mezcla de juventud y veteranía, sobre todo, más juventud que veteranía. Tenemos a Carles Ruff y a un jugador más que venía con un poco más de trayectoria, pero el resto éramos jugadores. Sí, algunos, como yo, por ejemplo, con bastante y Jaume Comas con bastante experiencia en la Liga Lep, pero el resto prácticamente eran jugadores que no habían debutado todavía en esta categoría. Recuerdo donde comencem aquí a la Liga del Badajoz, l'equip comença a guanyar, buenas sensaciones, marcha el Jaume Comas a mitja temporada que semblava que se acababa el mundo porque era un de los jugadores importantes, pero en el caso es victoriano, que a mes a mes lo hace muy bien. Vas guanyando, vas guanyando, dinámica positiva, te trajo las pos de sobre y al final con un buen equipo que evidentemente tenía talent arribamos a este playoff. Tu ves la plantilla del Lleida y uff. Yo creo que una de las características principales de este equipo era ese carácter ganador, ese carácter casi asesino, en pocas palabras, de no dar nunca nada por perdido, de ser muy disruptivos, muy punkis, de atrevernos mucho con las cosas en esa época con la dirección de Edu Torres y Miquel Domingo y contra Alicante pues la verdad que con muchos nervios porque sin darnos cuenta nos habíamos plantado en la posibilidad de hacer historia, que era un club recién fundado porque no existía, plantarse en las semifinales de un ascenso para Liga CB y tener la opción de ganar. A partir de aquí pues bueno. ya empieza el pleión. Este es el primer mamá que es juega Alexis Montas. El Moreno que se ha pasado de revolución, se ha rebut el tap, pero el valor y la posición continúa a ser en cara per al Salacantins. Está desesperado Edu Torres. Todo el mundo utilizaba las armas, ¿no? Edu Torres es muy hábil, pues yo recuerdo que van a venir y van a comenzar a medir las canastas. Y comenzaron a medir las canastas y nosotros nerviosos de la árbitra, no, es que esta canasta no está en altura, hay que tocarla, hay que moverla. Bueno, y todo esto nos centraba muchísimo. Todo era como muy loco, era una situación muy loca. Recuerdo mucha tensión en la cancha con distintos jugadores de mucho carácter. Recuerdo a Calderón, que era muy joven, pero el tío ya tenía dos cojones bien grandes. Y mucha tensión y sobre todo la tensión en Crescendo. Pero capturad el rebot van y a falta de rejón dos mes un. Van la asistía de van y van que se va a provocar al público. Teníamos un jugador en frente que era la referencia de la liga. Yo, Van, era un pivo de 1'90 y poco y que era el máximo rebotador, el máximo rebotador y era muy difícil. Y tanto Steve, como Jorge, como yo, tuvimos que ponernos en defensa muy fuertes con él. Los dos primeros partidos no recuerdo tampoco un pabellón lleno, no recuerdo, recuerdo un buen ambiente, pero como que todo el mundo sabía que esa eliminatoria iba a ser larga. Pero recuerdo que fueron partidos muy intensos, de mucha calidad, recuerdo un primer partido más tranquilo, recuerdo un segundo partido, donde quizás yo recuerdo más porque tuve una actuación en ataque un poco más brillante de lo habitual. Está Quesenich, ¡Mare de Déu! Está Quesenich, ¿Cómo está Sergi Grimao? ¿Y cómo está la banqueta embotida en la acción que va a vender de Grimao? Un partido donde ya nos dimos cuenta que aquello era posible porque ganarle un partido, ganarle el factor cancha revolucionó la ciudad. No fuimos capaces de irnos como el 2-0 a Lleida, sabiendo lo complicado que iba a ser el hecho de que ganar en Lleida era difícil. Alberto Oliver esportivamente evita el lanzamiento a Sistella, finaliza el partido, 70, l'Ucentum 82, Caprabo, 1-1 en la eliminatoria. José Enrique. Vamos a conocer Andrés Casabal, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se podía definir esta derrota? Bueno, yo creo que hemos estado en muchas situaciones de ataque, pero vamos, todavía quedan dos partidos allí y nos podemos conseguir. El playoff de esto tiene situaciones en las que a voltea estén en las cosas de cara y a voltea no tiene nada. de cara. Hem fallat tirs molt fàcils, quedan molt còmodes, l'altre dia les van fallar ells i avui ha sigut al revés, pero vamos, el próximo día segur que podem donar la volta allí i estem assistint a quin partit. Gràcies, Andreu Casabal, optimista. L'ambient l'11 de setembre era una mica de caldera. Jo me'n recordo els partits, sobretot això, amb molta pressió. Nosaltres estàvem a un metre de les banquetes i això feia que tota la pressió estén molt a sobre de l'equip i sobretot de la banqueta del equip rival. Aquel entonces incluso en los pabellones todavía se podían fumar y era un sitio muy, muy, muy pequeño que hacía muchísimo calor y no podíamos casi ni respirar. Yo recuerdo que había un tiempo muerto o te cambiaban y yo recuerdo irme a los vestuarios, al pasillo de los vestuarios a poder respirar y poder entrar otra vez en la pista porque incluso te llegabas hasta marear. Eso era una, era súper pequeño, súper pequeño, una, para yo una caldera, ahí no cabía no cabía nadie, teníamos casi pegado al banquillo teníamos espectadores de ello con tambores. Teníamos raíz de una batería que teníamos que hacer los tiempos muertos en la zona, el árbit nos dejaba hacer los tiempos muertos fuera de allá y cada volta que volían hablar en un tiempos muertos nos soltaban toda la fila de bocines pero eran bocines que ganaban todas per batería o sea que el ruido que feían era infernal. El ambiente que había siempre en nuestra casa la forma de dirigir de Edu que era muy enérgica éramos un equipo duro difícil de ganar que jugaba con mucha intensidad con mucha velocidad también en ataque. Un pabellón que sonaba pabellón yugoslavo es decir un pabellón totalmente lleno. Recuerdo a la gente golpear la cabina era una cabina pequeñita y golpear en la parte de arriba y nosotros no sé si tenía pestillo pero recuerdo a la gente bloqueando la puerta desde dentro porque temíamos que la cosa se pusiera fea. El facto 11 de septiembre que eso era una auténtica barbaridad. Arriba Horton capa Crack Horton dosis en el marcador molt bona la hicida de Lucentum tot i es nervis y se va Peradín Roger Grimao dos mesos Reggie Fox Reggie interior per a Rejón sí, sí, sí Rejón de dos o brillar per a Grimao se va Peradín Grimao asistís van quinta con excepción a la defensa Fox el lanzamiento es de tres de Reggie triple de Reggie Fox 34-50 en paz valdrá la Cistella dos mesos Peral Dominica el lanzamiento es de tres triple el valor que se me hagi pràcticament de dins no pot agir tan ràpid el contracol pel Caprago i atenció al parcial d'este tercer quart 21 a 13 a favor del Lleida al diari teníem el ronron aquest de sí, hi ha molt soroll però quant soroll hi ha? i vam aconseguir una màquina d'aquelles de mesura de decibelis i amb el triple de Reggie es va ficar a 118 diuen que un reactor quan serà un aire marca 124 l'últim triple és tot lo màxim més no pots per tot l'equip tot el pavelló de peu el jugador saltant abraçant-se tothom a la canxa fent no putifarres a la gent de la CANT i pensaves quan hi hagi un cinquè partit flipa deu hi havia moltíssima pressió ambiental molta i això en el tercer partit sobretot se va notar moltíssim en l'actuació arbitral el tercer partit fue un partido yo creo histórico ganamos el último segundo envuelto de mucha polémica polémica para el Centrum para nosotros no porque ganamos arbitratge desastros que vam acabar perdent el partit però que tot el món no va poder veure perquè el feien a través de Canal 9 i el feien a través de TV3 en Catalunya la retransmissió del tercer partit és clau perquè no només la tele sinó tota la gent de la CANT posarà el focus en el Centrum vista el que es va veure en aquest partit perquè va ser un partit molt especial 65-72 Jo me la importancia le doy a un balón que lucha Calderón també que medio se levanta le pitan pasos y bueno pasan cosas que dices hostias fue todo muy raro serà posible Atención que no se le doy a un balón Había un pesimismo porque se recordaba lo de Gijón, lo de Gijón marcó. En aquel momento estaba pensando, digo, ¿no? Otra vez. Siempre piensas, ¿no? Digo, ¿qué puede ser? Pensabas que siempre pasaba algo, que siempre había una mano ahí rara o complicada, que no. I Gijón me va indignar especialmente, porque, todo y la experiencia que yo tenía en haber visto mucho de básquete, yo había visto muy pocas veces lo que pasó a Lleida en el tercer partido. 20 años después todavía podríamos debatir si era legal o no, pero el caso es que entra. Y allí yo sí que creo que nos lo creímos. Pero decíamos, ostras, estamos a uno, lo hemos hecho, hemos ganado dos partidos seguidos, tenemos el factor 11 de septiembre, esta gente, hostia, a casa sí son muy buenos, pero aquí han visto que son humanos también, ¿no? Que también miren de rebullo a la galadería y también tienen la goteta de su bó y allá, iu, iu, iu. Y, bueno, recordo que era el estreno de Víctor Mas com a director d'arbitratge, que el hombre no sabía en ficarse ni sabía qué dins, ¿no? Recordo que em va a dir, els árbitros están plorant porque saben cómo han fet mal, ¿no? Que no están, se han ficado muy nerviosos, ya ha pogut la situación. Que a mí no me sirve de nada de que ahora los árbitros se encuentren llorando en el vestuario o se encuentre como se encuentre. Lo puedo decir más alto, pero no lo puedo decir más claro. Nos vamos con la sensación de que nos han robado. Y por mucho que ahora vengan a decirme que tengo toda la razón del mundo, todas las entidades de la federación y todo el mundo, no me sirve absolutamente de nada. El partido lo ha perdido un centum y no se lo va a dar. Jo vaig insistir en que después d'aquell arbitratge del tercer partit, Paco havia de parlar en la federación, que això no podia que era així. No sé si ho va fer Cano o no, però jo, si no recordo mal, es va parlar en la federación per a pegar un toc. I que almenys en el quart partit posaren uns árbitres que no s'acoquinaren davant l'ambient. Desde Alicante, Andreu Casadevall y la Junta se dedican a meter mierda constante, se dedican a calentar el partido muchísimo. Els partits juguen a la pista, però també juguen a l'escouting, en sessió de vídeo, i també juguen en sala de premsa. I es van juntar dos entrenadors, tant l'Edu com l'Andreu, amb caràcter, amb personalitat, i que van jugar també les seves eines. I jo, per exemple, entre el tercer i el quart partit, jo vaig anar a l'entrenament del Lleida, i vaig estar parlant d'Eneru Torres, que era amic meu a més, també. Es coneixien tots en el món del bàsquet. I a més estava recordant que vam discutir, jo vaig tenir una discussió prèvia a l'entrevista que li vaig fer, de la que vaig extraure Talls de Déu, perquè ell en discutia que l'arbitratge havia sigut molt normal. Hi havia molta tensió, no?, per tots els llocs, des d'àrbitres, entrenadors, jugadors, la premsa... Fuimos por la mañana a passear, perquè hi havia moltíssima, moltíssima tensió. Sempre érem un equip súper cachondo, súper con broma, i aquest dia no hi havia broma ni nada, eren les cares més sèries perquè no jugàbamos molt. Ese partit... Ese partit nunca s'olvida. I és molt curiós perquè això podria haver suposat en qualsevol altre equip, o en altres circumstàncies, que s'afonara el Lucentum, no?, que està clar que així ens han fet allò que sigui una ferrona i que d'ací noixin, vius, no?, en el quart partit. Però va suposar un punt d'inflexió. Nadie se quiso rendir. Vamos 2-1, pero si sacamos el partit en Lleida, en Alicante no nos gana nadie. Ellos tenien mucho, mucho, mucho que ganar, nosotros poco que perder y nos fuimos a por todas ahí. En el tercer partit el ambiente era fuerte, pero es que en el cuarto fue muchísimo más. El cuarto era un ambiente infernal, yo creo que pocas veces ha jugado Lucentum en un ambiente de esas características. Horrible, fue ya desde entrar al pabellón, diciéndonos de todos los espectadores, bueno, en los tiempos muertos no se escuchaba Andreu, apenas nada. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos ayuda sigue el ambiente de ya anem a pujar a la CB, ¿no?, abans de guanyar. Esos ambientes molan. Para un jugador eso te sube de adrenalina y ganar en pistas así, con los campos así, te da un subidón que no vea. Los jugadores y todo el cuerpo técnico, cuando entrábamos a la pista, ahí se olvidaba todo y los jugadores se ponían, como digo, el cuchillo entre los dientes y les da igual que fuese uno, que fuese otro, iban al 100% o al 200%. Hubo pique, pero pique sano. Me acuerdo con Sergi Grimao, con Victoriano, que en el cuarto me decía a pintar el pelo de azul mientras estábamos jugando tal. Digo, sí, allí me lo voy a pintar después del quinto partido, o vamos a ganar allí. Son estos partidos que son duros, que son feos, que son emocionantes para el aficionado, que para ti es como que parece que cada jugada es un partido completo, que no salen las cosas bien, que la canasta que tiene que entrar se sale, que ellos te meten una fácil y tú pierdes un balón y te la botas en el pie. O sea, estos partidos que parece que estás andando un poco sobre barro, ahí peleando todo el rato para cualquier cosa positiva, y que metes una canasta y te crees que has ganado el partido y de repente te meten dos y parece que lo has perdido, pero vuelves. Jo crec que va haver-hi moments en els que vam estar inclús 8 o 10 punts per davant i al final es va ajustar molt el marcador, es va ajustar moltíssim. Uno abajo, creo, coge un rebote, me hace una falta Steve Horton y tengo dos tiros libres. Ara els llençaments per Sergi Grimau. Dos de dos és aquesta distància, 100% d'efectivitat, amui els llençaments lliures. Si anota els dos, obliga el docent tomanota. No ha notat el primer. És evident que la pressió avui pot passar factura als dos equips, a tots els protagonistes. El segon llençament de Sergi Grimau. No l'ha notat tampoc. No l'ha notat tampoc. Per tant, l'Ocento manté l'avantatge i ara la línia de llençaments digues a mirar l'equip de la canta. Fallo los dos. Con lo cual le doy la opción a l'Ocento, però l'Ocento també la caga i tenim un triple per a ganar en últim segon. Copa Calderón. Pilota per Calderón. Jugant-se-la, jugant-se-la, jugant-se-la. Jugant-se-la, jugant-se-la, jugant-se-la. Jugant-se-la, jugant-se-la. No hi ha temps per més. Acaba el partit a Lleida. Ha guanyat el docento Malacan. Però Alberto Olive no la mete, en aquest cas. Todavía me ha costat alguna noche pensando cómo se acaba el cuarto partit ese. Ahí es donde ellos empezaron a perder la final y nosotros empezamos a ganarla. No se esperaban que nosotros pudiéramos ganar ese cuarto partido. Les picó muchísimo. Cauen un munt d'objectes al parquet. Quan va acabar el partit van començar a caure objectes de tot, aigües, monedes, un munt de coses. Llavors, doncs, és això. Havíem tingut el somni de tocar i es va liar una molbrosa quan se va acabar el partit. Salimos de allí con la moral, volvíamos en el bus y nadie quería dormir, todo el mundo quería jugar el quinto. Ya queríamos llegar y irnos al pabellón a jugar. Y eso fue ello. Creo que ellos no lo enfocaron igual que nosotros. Al guanyar el cuarto partit, la gente se va volcant en nosotros. La televisión va a dar molt de rebombori en el tema, tota la prensa, y bueno, y va a ser espectacular. Esa semana, toda la ciudad de Alicante vibró por el baloncesto, a ese nivel por primera vez. En eso contribuyó, efectivamente, las retransmisiones del partido. Y en eso contribuyó, también, pues un poquito lo que estaba detrás, la personalidad de Paco Pastor, la personalidad del entrenador, la personalidad de todos los que habían de entrar, la calidad de los jugadores. Es decir, estaba claro que el equipo estaba en esa buena dinámica para poder lograr el ascenso. Alicante se volcó totalmente, los medios de comunicación también lo hicimos, y se generó después, en el centro de tecnificación, un ambiente absolutamente único. No hacía falta empujar a la gente, sobre todo en el último partido. Y es que respiraba básquet, pero el carrero, nada más pasechan, pero el port y tal, la gente preguntaba, a ver si ganamos este fin de semana, no sé qué. No podíamos salir a la calle, ibas a un restaurante, la gente se tiraba, te pedía autógrafos, fotos, llamadas de teléfono para pedir entrada. Amigo íntimo, ¿puedes conseguir dos entradas? Imposible, ahora no se puede. Y hablo con Paco. Paco, dos entradas, por favor. Y me dice, no puedo, no puedo, no puedo. Paco, por favor, que no puedo, no puedo. Y yo, Paco, he estado tragándome todos los partidos, macho, y ahora que viene el día grande, por favor. Y me dice, si tuviéramos el Rico Pérez, lo llenábamos. Me acuerdo de esa frase. Vamos a esperar el equipo, al 6 del Matí, y va a venir Miguel Cano, y en Badí Osvúl, de arriba de la banqueta, del Lleida. Y ahí van con Pendre, que yo va a tener un papel importante, al final nosotros también. A las 2 de la mañana tiramos una de las tracas importantes. Obviamente se despertó toda la calle, porque a las 2 de la mañana hay un silencio bastante grande. A las 3 del Matí van trucar al hotel donde estaba el Lleida. Por favor, es una emergencia, volen hablar en la habitación de Victoriano, y les van a pasar. Bueno, a las 5 de la mañana, o si se navegaba, que suena el teléfono, les van a despertar, y aquel, pues, muy empreñado en nosotros, una locura de noche. Y ya a las 4 y media, así, cuando ya pensábamos que estarían otra vez ya bien dormidos, tiramos otra traca, y esta todavía más grande, y aquí ya sí que salieron algún coche de bomberos, y vino la policía. En cierta manera, le iba a volver a tornar todo lo que ya habían feito en la nuestra casa. Sé que hubo jugadores que no pudieron dormir, y obviamente, pues, bueno, todo forma parte de la batalla que luego fue el partido, en todos los sentidos. Ahí se acababa de comenzar, y ahora tocaba la final a casa. O sea, había colas en el centro de tecnificación que no se hayan visto nunca, que daban la vuelta a la calle. Y, no, intentamos reflejar lo que pasaba, y es que la ciudad se había vuelto loca con el baloncesto. Recuerdo que antes del partido, Paco Pastor tuvo una charla muy interesante con el que era el jefe de bomberos de Alicante, porque, claro, tenía que haber una medida de seguridad, y había un aforo máximo permitido. Pero, bueno, Paco Pastor dijo esto, esto, vamos, esto tiene que reventar. Que durante la temporada costaba que la gente viniera, porque era viernes, la gente trabajando, costaba un poco que se engancharan. Y llegas aquí, te encuentras todo lleno, llamo a la que era mi mujer, mi novia, y le dije, oye, vente, porque no hay sitio, no hay sitio, la gente está en las escaleras, la gente está en las escaleras, quedan dos horas, y... los ochenta de play-offs de las finales de NBA también, la gente estaba muy a pie de pista, en sillas y tal. Entrando al pabellón ya sabías lo importante que era el partido, el que podía pasar, el que nos estábamos jugando, la afición en la calle, bueno, fue increíble. Y el pabellón este a reventar, como no se ha vuelto a ver en la vida, ni cuando estábamos en la ACB, ni viniera a Madrid, ni viniera a Barcelona, ni viniera allí en viniera. Aquello es inenarrable. Un ambiente muy hostil, ¿no? Creo recordar que fue hasta violento, ¿no? En cierto modo, no sea a día de hoy, tal como están las cosas, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran permitido, ¿no? Porque hoy por menos suceden cosas más graves. Pero vamos, eso era así, recuerdo la pista, muchísima hostilidad, recuerdo lanzamiento de objetos desde el principio, recuerdo incluso insultos y momentos un poco de tensión con gente de Cali, creo que se llamaba la peña de allí. Recuerdo las pancartas con Gadar de la Grada que ponía, creo que Vendetta, en relación a la polémica arbitral que ya venía de los partidos de Lleida. Pero parecía un, no sé, una cancha de Grecia o algo así en sus momentos más fuertes, o sea que, impresionante, ¿no? Yo, una barreja de ilusionar y acollonir, ilusionar por el que podían hacer y acollonir, porque yo tenía la sensación de que si aquel partido el guañan, el equipo hubiese pujado a la fe, pero nosotros no hubiese podido disfrutar porque no salíamos de allí vivos. El empujón de la gente hizo que, primero, los de Lleida, que estuvieron aquí, no se les oyera, no se sintieran cómodos, y segundo, que nosotros, yo creo que eso, nos dio un plus, que aunque no íbamos muy bien durante el partido, porque hubo dudas y hubo imprecisiones, nos pesó bastante la presión durante muchos minutos. Jorge García, en van, la mitja volta de Jorge, no entrará Ixel Vázquez, Abderón per a dins, el valor que no ha volgut entrar, Cortón, Regi, Fols, el llançament serà de tres, obri per a Oliver, triple, punt de perder, l'ha perdut, i se pilota Calderón, Carcaerra pot recuperar el Lleida, com eixa valor, la falta personal, claríssima, de Ramon Bordàs, i David Gil, que es juga a ixe triple, que tampoc ha entrat, per a dins, Bordàs, vau la per a pan, el par de Horton, això és el que espera tot el món que ha vingut així, ja falta en atac, ja falta en atac de Guillermo Rejón, de la meitat, Oliver se'n va per a dins, s'obri per a Sergi Grimau, mare meva, molt ben jugat, com està el Lleida, com està el Capravo, com està el Capravo, des de la línia 6-17, excepcional, 35-44, vam aplegar el descans perdent, i estàvem molt nerviosos, no érem capaços de poder buscar fluïdés del valor, no érem capaços, no estàvem jugant com solíem jugar, teníem en setat per trencar el partit, per guanyar-lo, i bé, simplement els hi vaig dir, mireu, nosaltres hem de jugar com sabem, si tenim presa per remuntar el partit i per guanyar-lo en seguida, se'n ja anirà de molts punts, ja, bueno, anem a anar poc a poc, pas a pas, i anem a intentar treure el partit, no sé, ese partit jo destaco que la gent tenia sangra en els ojos, o sea, és que no se nos iria a ir ese partit, hubiésemos ganado 100 de cada 100 que hubiésemos jugado, no? Ellos jugaron un baloncesto espectacular, el Lucas-Victoriano las metía todas, Joe Van estaba intratable, y bueno, nos sacaron del partido, en el primer cuarto nos sacaron, y bueno, y el segundo cuarto iban igual de bien, hasta que se me apareció a mí la Virgen. Me empezó a doler algo en el hombro, no me había hecho daño, no podía tirar, me fui, entré en el vestuario, volví a salir, en ese momento que estaba en el vestuario escuchaba los triples de David Hill, que empezó a remontar. Tú empiezas a tirar, tira de la niña, entran y, oye, pero es que lo bueno es que el equipo te busca. Los jugadores, en el mundo profesional, cuando uno está en racha, tu equipo te busca. Y bueno, ¿el por qué? Porque fue ese día, estaba señalado, y me tocó, me tocó a mí. Cuando las cosas van bien, aquí metes un, cada triple que metió David Hill, eran 30 puntos, no eran 3. Joe Van Amhill, y Red Bon Amh victoriano, esos van a profitar el triple. ¡Triple! 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 ¡Triple David Hill! Había tomado la niña a la venta del borde. ¡Triple David Hill! Está en racha, está en racha. Este chique, muchísima casa. como David tenía el día, era imparable. O sea, era uno de los tiros más bonitos, bueno, en esa época, tenía una mecánica perfecta, y la verdad que cuando metía, era increíble. Fueron 3 triples seguidos, acabó el tercer cuarto, empate en el marcador, o uno arriba, o así, y el comienzo del último cuarto, fue también otros dos o tres seguidos, y ya nos fuimos, ya Ida no sabía por dónde cogernos, y ya lo he visto cien veces, el mejor partido de mi vida, parecía el showtime de los Lakers. ¡Triple David Hill! ¡El triple David Hill! ¡Triple David! ¡Triple David! ¡David Hill! ¡Victoriano defensa! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se cago a todo, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡David! 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 ¡David Hill! ¡Oh! 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 ¡Triple, sí, eh! ¡Oh! Y luego ya el resto lo hizo el centro de tecnificación, ¿no? Así que, recuerdo que a Ida sí que le empezó a pesar entre los triples, ver perder la ventaja, y yo creo que cuando defendía el Lucentul, defendía toda Alicante, ¿no? ¿Y cómo estaba el pabellón? ¿Y cómo orbía el pabellón? Lo primero que pensé es que no solo se va a conseguir un ascenso, sino que se va a conseguir algo más. Bueno, me acuerdo que estábamos, Andreu y yo, en el banquillo, justo en este lado, y faltaban 40 segundos o menos de un minuto, y había gente a nuestro lado, en el banquillo, hablando con nosotros, del público. La invasión de pista al final, con un poco de confusión, recuerdo tener que salir un poco escoltados por la policía, bueno, ahora mismo con el tiempo, tiene más un punto heroico que negativo. En su momento, seguramente, si me hubieras preguntado esto hace, a la semana siguiente, pues sabiendo que eras de Alicante, te hubiera mandado a la mierda, pero después de 20 años, la verdad que lo veo con mucho cariño. Bueno, esto es inundo de gente, a Reggie Fox, creo que le arrancaron toda la ropa, los que pudimos llegar vivos allí, bueno, las fotos que sale Rafa Martínez ahí arriba, con Francis, abrazándonos todos. Todavía guardo el balón del ascenso allí en casa, magnífico. Yo digo, estaba pendiente al final del partido, digo, pillo el balón, digo, va a ser la única vez que vaya al rebote o que robe un balón o algo, digo, para quedarme la pelota. Estaba mi novia, que es mi actual mujer, estaba allí en su momento, mi hermano, mi hermana, mis padres, y no se lo creían. Imagínate, para un padre, que es un niño, pues en un quinto partido, ocho mil personas correando tu nombre, ese partido que hice, pues no se lo creían. Vestuario, por supuesto, va a duchar a todo el mundo, a Paco, a Óscar, a Andreu. Pues aquello fue una inmensa alegría, aquello no se me va, no se me va a volver a imaginar. Imagínate, un chaval de aquí de Alicante, jugando en categorías, por ahí perdidas, en campos de tierra, como te digo, a de ahí pasar a ser escoltado por la Policía Nacional, en un autobús, llevándote a la Plaza Lucero, subiéndote arriba. Y aquello, yo me lo guardaré para el resto de mi vida, como uno de los días más grandes de mi vida profesional. Ves una ciudad loca, ves la Plaza de los Luceros, amigos tuyos que habían ido al baloncesto dos días, bañándose ya con su bufanda de Lucentum, en fin, una locura, una locura. Yo solo me acordaba de Paco, ¿no? Que ahora en paz descanse, verlo en la grada, llorando, que estaba, como un niño de 15 años, yo creo que si hubiera podido pegar un salto y tirarse al campo, se hubiera tirado. ver a Paco con esa cara de felicidad fue alucinante. Hombre, yo creo que es el día que cambió la historia del baloncesto en Alicante, ¿no? Yo creo que hemos olvidado muchos ascensos después, pero como aquel, no hubo otro. Bueno, pues significó mucho, ¿no? Yo creo que ahí Alicante cambió para la función, para todo, ¿no? Y yo creo que ser parte de eso, pues siempre ha estado muy importante. Conservo esa copa, ese trofeo como algo importantísimo para mí. Reconozco que a todos nosotros nos cambió la vida el poder ascender, el poder jugar en ACB para nuestras carreras profesionales de manera individual también. El Asensio es el que donar el pas a toda una tradición de básquet en Alacant, ¿no? Lo nuestro fue una cosa muy, muy especial porque no solamente fue subir ACB ni solamente fue ganar, ¿no? Fue crear un ambiente determinado, fue que una ciudad creyera en algo que no existía, fue que muchos jugadores explotaran y tuvieran carreras muy grandes y fue marcar un camino que, bueno, que ya Paco quería, ¿no? Paco Pastor quería y encontraron la fórmula para hacerlo. Dentro de mi corazón también, la suerte de haber vivido ese, todo ese año junto con mi padre, que era el delegado del equipo y, bueno, era directivo del equipo, directivo de Paco Pastor y luego fue el delegado el primer año en la Liga ACB. Y, bueno, también tiene ese componente emocional, ¿no? Que yo lo viví desde dentro, ¿no? Y supe también desde dentro lo que le costó a esta directiva llevar al equipo hasta ese momento. Cuando Paco dijo que había cumplido un sueño es porque hasta entonces se había peleado mucho, muchísimos años, hipotecando casas, peleando mucho, peleándote contra las instituciones, recabando muchos apoyos, es decir, se empezó desde la nada. Paco Pastor cumplía un sueño y con él muchos de los directivos que estaban a su lado y con él pues todos los que vivíamos el deporte alicantino, ¿no? Habíamos empezado los dos juntos y los dos habíamos terminado con el equipo en ACB. A él no se l'ha recordat como aquella persona o las instituciones no l'han recordat como aquella persona que sigue la que ho feu tot perquè a la canting era bàsquet y encara la gent estiga demanant que tenga un equipo dalt de tot, ¿no? I jo crec que a la llarga ho lograran. Però jo crec que la figura de Paco Pastor és una figura que se l'ha de recordar sempre. El mismo sueño que él tenía en su momento, cuando saca el club desde el Instituto Miguel Hernández y lo lleva hasta el ACB, eso es un sueño y hay que disfrutar del camino recorrido. Pues bueno, similar es para nosotros el haber cogido el club en Primera Nacional y estar ahora en Le Poro y por qué no, si se cumple el sueño no solo de llegar al ACB sino de consolidarse en ACB que ese es el objetivo que creo que tenemos que tener y que Alicante se merece. A Paco li han de agrair que nos contagiaron el Seusovni y cada vegada que veíamos a Roberto recordé que la ayuda continúa. Merece la pena, creo que el esfuerzo y el trabajo y la dedicación que he hecho en esto aún arriesgándome a veces a perder otras cosas importantes. En esta pista, el 2 de junio del año 2000, se cumplió el sueño de mi padre que era ver a su equipo, al club baloncesto Lucentum poder ascender a la máxima categoría del baloncesto español. y sealed, se forma el este